Uribe, estás en pantalla de este canal oficial de la Federación Dominicana de Baloncesto. Hermano, gracias por sacarnos estos minutos. Rompemos cualquier programación para tenerte allí, porque sabemos que estás en Puerto Rico buscando cosas buenas para nuestro baloncesto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a los televidentes y a todos ustedes ahí en el estar. Realmente es un placer y un honor compartir con ustedes. Bueno, Neftalí Ruiz, aquí tiene un chisme contigo. No sé si es que no lo has invitado para Filipinas. Neftalí es mi hermano, Neftalí es mi hermano. Hablemos de estos juegos de fogueo. Hemos visto en redes sociales que ya se habla de que la Federación Dominicana de Baloncesto prepara su participación y ese primer partido que será frente a Filipinas en local el 25 de agosto. Cuéntame, ¿en qué punto estamos con la selección? Bueno, ayer le hicimos una rueda de prensa muy interesante aquí en el Choliceo de San Juan, Puerto Rico. Un escenario de 18 mil fanáticos donde estuvieron presentes el ministro de Turismo, la ministra de Deportes. También estuvo nuestro cónsul general, don César Sedeño. Y grandes personalidades como Carlos Arroyo. También tuvo el capitán de la selección nacional. Un anuncio importante porque en el Choliceo hace 11 años fue que pudimos ver a Puerto Rico y Dominicana. Aquí en el Choliceo, 2012, cuando ganamos la medalla de oro en el Centro Vázquez, tenemos más de 5 o 6 años que no hacemos un partido de fogueo entre estas dos naciones que están aguerridas, eternos rivales como del Caribe. Y esto es un evento que va a servir para darle a toda la comunidad dominicana aquí en Puerto Rico, que son más de 300 mil, que puedan ver su selección nacional rumbo al mundial. Eso fue, nos enfocamos en la rueda de prensa de ayer. Cuéntanos un poquito, el 4 de agosto es ese partido y en el cual ya quizás esté perfilado el equipo nacional, ya no creo que estén los 12 definidos, pero ya la preselección estará bastante reducida. Cuéntame un poquito de lo que espera para ese momento y cómo llegaremos ahí, porque hay mucho trabajo que hacer de aquí a allá al 4 de agosto cuando comienza este primer fogueo de los que se han anunciado, porque ya habíamos anunciado los dos fogueos en España a mitad de agosto. Así es, nosotros empezamos a traer 14, 15 jugadores, es una ruta larga de más de un mes, los entrenamientos comienzan a finales de julio, venimos a Puerto Rico, después tenemos que volver a Dominicana y brincar para Europa, donde Europa vamos a sostener, ya se hizo público en la Federación Española, un partido con Canadá el 18 y el 19 con España en Granada. Después también vamos a tener otros partidos importantes y estamos tratando de ya amarrar un partido en Asia para ver si uno puede llegar más temprano, porque tú sabes que hay un cambio de hora, estamos del otro lado del mundo. Ahora mismo son las 8 de la noche ya y todo ese cambio para que los jugadores se adapten, hay que hacerlo. Entendemos, también queremos darle un partido a nuestro país, que pueda ver la selección, todavía es muy prematuro hablar del equipo, pero estamos haciendo los contactos personalizados. Ayer estuvimos en Bayamón visitando a Víctor Liss, en la cancha Casa Llena, Junior Páez estuvo antes de ayer en Turquía visitando a Ángel Luis Delgado, y siguen las visitas de nuestra selección nacional. En estos días voy a ir a Santiago a visitar a Eloy Vargas y vamos a seguir en esta ruta hacia el Mundial. A propósito de eso, dentro de los rumores y las preguntas y la gente llamándome, de que si es cierto que Puerto Rico es un ida y vuelta, o sea que iremos a Puerto Rico a jugar ese partido y que después se espera que ellos vengan hasta aquí. En esta oportunidad no, en esta oportunidad solamente un ida de Dominicana aquí a Puerto Rico, porque ya los compromisos de ambas escuadras ya están, Puerto Rico se va temprano, parece que vuela el otro día, me parece que va para Estados Unidos y después va para Francia, y realmente en otra ocasión sí lo vamos a hacer, porque queremos hacer esto, Fran, hacerlo todos los años, queremos hacer este evento todos los años, y no solamente hacerlo en Dominicana, queremos hacerlo en Nueva York y posiblemente en Orlando. Eso camina. ¿Perdón? Eso sería una muy buena idea. Sí, 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 lo que tú sabes, Nethalí, que nosotros, tú sabes que el proceso de ventana es un proceso medio complicado, entonces tú sabes que siempre no aparean Puerto Rico y Dominicana, y en los procesos de las dos ventanas, que han sido más de 12 ventanas, cada proceso de clasificación son seis ventanas de a dos partidos, y van 12 ventanas y nosotros nunca jugamos con Puerto Rico. Entonces la fanaticada y todo el mundo siempre contra, queremos ver a Puerto Rico y Dominicana, Puerto Rico y Dominicana, y por eso fue que hicimos este acuerdo interinstitucional, para poder hacer estos partidos amistosos de preparación. Pero a ver si entiendo, Uribe, perdóname que te interrumpa, estás hablando de hacer una gira, los dos equipos, o sea que Puerto Rico y Dominicana jueguen además de Puerto Rico en otros lugares, o es que iría Dominicana a Orlando, Nueva York a jugar con otros equipos. No, 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 para otro tiempo vamos a ir estudiando esas posibilidades, nosotros estudiamos las posibilidades de Nueva York, entonces nos daba, tú sabes que se hacen especies de encuestas, estudios, y ahora lo que arrojó ese estudio fue hacerlo en Puerto Rico, por el asunto de público, por el asunto de mucho apoyo, y por poco lo hacemos en Nueva York, y también queríamos hacerlo con México, pero el tiempo no nos daba, y los estudios arrojaron de que no era factible ahora, entonces decidimos hacerlo en Puerto Rico, pero en otra ocasión, eso es lo que pensamos hacer, si no hacemos un partido en Orlando, o hacerlo en Nueva York, o hacerlo en donde entendábamos, en México lo que dio fue hacerlo allá en la frontera, en la frontera con México, que hay mucha comunidad mexicana, pero iba a ser un problema de coger para allá, cerca de Los Ángeles, para después tenemos que devolver para Europa, y por eso tuvimos que abortar esa idea. Rafael, un año caro, un año caro, estás en el Mundial, con todo lo que eso implica, con el equipo que sabemos que se pretende, el equipo ideal, que quisiéramos llegar ahí, pero también tienes juegos centroamericanos, tienes juegos panamericanos, ¿cómo te tratan a nivel de presupuesto? Porque el tema dinero, se ha convertido en un tema recurrente, en las actividades olímpicas del país, en un año que le está saliendo tan caro al país, valga la redundancia, por todas las clasificaciones que están pendientes, incluso clasificaciones hacia París. Bueno, sí, están de la mano los juegos centroamericanos del Caribe, estamos analizando esa posibilidad, porque en verdad también, es un problema también que tiene Puerto Rico, porque recuérdate en esta liga, tenemos la liga profesional rodando, que va a comenzar ya la semana que viene, entonces, es una situación un poco complicada, porque hay que sacar los jugadores para ir al evento internacional, por lo cual también, acuérdate que los juegos, los juegos panamericanos, nosotros no vamos, nosotros vamos los centroamericanos, por un asunto de la clasificación, el AmeriCop, que hubo ahí un sistema, una fórmula que yo nunca la entendí, pero vamos a respetarla, pero es bastante costoso, es bastante costoso, todavía estamos tirando los presupuestos, porque tú sabes en esta liga, cuando un jugador dice que va, en ese equipo ideal, que tú estás pensando, que todo el mundo está pensando, ya el presupuesto varía, de la noche a la final. Sí, que son buenas noticias, pero tienen su costo. Claro, 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 porque eso, finalmente, al menos de mi parte, porque sé que tienes una agenda complicada, allá en Puerto Rico, donde te encuentras ahora, mi querido hermano Uribe, sabemos, y tú me pusiste ya como, te pusiste adelante, cuando dijiste, es prematuro para definir el equipo, pero, pero sabemos que tú has estado trabajando, de manera personal, con los NBA, te hemos visto, junto a Carl Towns, ya Chris Duarte dijo que viene, ¿cuál es la proyección real, para el mundial, a partir del 25 de agosto, de contar, con estas figuras? Hemos visto que hasta la FIBA, tiene un arte, anunciando el evento, con un Carl Towns, puesto allí, en el póster, en el flyer, no te mandes. tú sabes que Carl Towns, hizo un, antes de yo visitarlo, él le anunció, que tenía planes de jugar, en verano, con el equipo nacional, fue él, que lo dijo, me parece que fue una entrevista, de esa rutinaria, que le hacen allá en NBA, y yo veo que hay, buen ambiente, buen feedback, ahí conversamos, yo no te puedo, garantizar, garantizar, ah sí mira, él va a jugar, porque tú sabes Camilo, que los jugadores de la NBA, son muchos factores, que influyen, lo que si nosotros, estamos en contacto, permanente, haciendo las visitas, que tengamos que hacer, ya prácticamente, sin olvidar, a los otros muchachos, que debutaron, en la NBA, el Lester Quiñones, que está con el equipo, Golden State, y está viajando, en los playoff, con el equipo, Golden State, y Justin Minaya, ellos vienen a visitar, la República Dominicana, ellos, están interesadísimos, lo han dicho, y que van a jugar, por Dominicana, sabemos que, el compromiso, que tiene Al-Holfo, en los playoff, pero, vamos, por igual también, todos los otros muchachos, no nos hemos olvidado, de nuestro núcleo, que llegó a la clasificación, jamás nos vamos a olvidar, porque ellos son, la espina dorsal, del seleccionado nacional, donde, están ok, Delgado, Víctor Ligui, Eloy, André, Jan Montero, Vikingo, están ahí ok, vamos a, Gerardo, y, y eso es, sin, siempre haciéndolo contacto, pero siempre, enfocándonos, de manera general, en el equipo completo, completo, porque el equipo son todos. Un alivio, y para que sirva de reiteración, el hecho de que ha cambiado, el sistema del pago, de los, de los seguros, de los jugadores, ya, si nos puedes reiterar, lo que ya le dijiste, hace unos días, a Satosky, Terrero, en una entrevista anterior. Si, el seguro ya no es, ya después del acuerdo, que hizo NBA con FIBA, lo que se hace es, que, en el proceso de ventanas, eh, FIBA es lo que, lo que hace, que extiende los seguros, actuales, de los jugadores, pero no solamente, lo de los jugadores de la NBA, también de los jugadores ACB, de los jugadores que tienen contrato, en otras ligas, en la GLE, eh, etcétera, y, y eso, esto está garantizado, ese es uno de la, de, de los beneficios, de las ventanas, que, que, que FIBA cubre los seguros, de cada uno de estos jugadores. Señor Uribe, muchísimas gracias, sabemos que tienes una agenda compleja, allá en Puerto Rico, hoy, estuviste con nosotros, vía Zoom, ya próximo, te queremos aquí, en vivo, en persona, para seguir conversando, este hombre siempre está disponible, él ha venido hasta las transmisiones de la NBA, porque sabe que este es el canal del baloncesto, él viene en la tarde, donde Roberto, ajá, sí, yo lo he visto, ajá, donde Mateo, ajá, gracias Rafael Uribe, gracias, muchas gracias, este canal va a ser el esfuerzo, por llevar hasta los partidos de fogueo, de nuestra selección, porque hay un fervor, que está celebrando, esto, lo que será la cuarta participación, de República Dominicana, en un campeonato mundial, de baloncesto, precisamente, debutamos en Filipinas, la primera vez que se jugó, fue en Manila, así es, oh fresco, ahí estaba Iván Mieses, ay, le decían Palomeo, él metía hasta los tenis, era tremendo, señores, seguimos en este programa, discúlpenos a los que estaban viendo, las noticias de béisbol, nos vamos a la pausa, recapitulamos, porque no podemos perder la oportunidad, de traer también, al presidente de la Federación Dominicana, de baloncesto, desde Puerto Rico, a esta revista deportiva, no se vaya, a esta revista, si llega Palomeo, no se vaya, también se vaya, no se vaya, wow, va, va,yu, ¡Gracias!